Toma Piedra Preciosa Como divina joya, valiosa de verdad Si mis ojos no me mienten, si mis ojos no me engañan Tu belleza es irigual Tuve una vez la ilusión de tener un amor Que me hiciera valer Luego que te vi mujer, yo te pude querer Con todita mi alma Eres la febra que Dios convirtió en mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar y gritar que te quiero Mujer consentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor Que me hiciera valer Con todita mi alma Eres la febra que Dios convirtió en mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar y gritar que te quiero Mujer consentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor 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 sitialem We Bull tom viéndote amor Si Dios me quita la vida antes que a ti Le voy a pedir que concentre mi alma en la tuya Para evitar que pueda entrar Otro querer a saborear lo que es tan mío Si Dios me quita la vida antes que a ti Le voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos Pues si otros brazos te dan aquel calor que te di Sería tan grande mi celo que en el mismo cielo me vuelvo a morir Eso es solo un pensamiento pues en tu momento de locura me confiesas Que cuando me besas eres tan mía como la playa del mar Si Dios me quita la vida antes que a ti Le voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos Pues si otros brazos te dan aquel calor que te di Sería tan grande mi celo que en el mismo cielo me vuelvo a morir Si Dios me quita la vida antes que a ti Si Dios me quita la vida antes que a ti ¡Gracias!